Ya arrancaron oficialmente los segundos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, con la participación de sobre 1.200 atletas de más de 30 países. Fueron muchos los que dijeron presente en apoyo y solidaridad con estas personas con discapacidad. El natatorium, la pista y las canchas de tenis del Parque Central de San Juan fueron testigos del desempeño de todos los participantes. Entre voluntarios, entrenadores, jueces y familiares, aparte de los recursos provistos por el municipio de San Juan, estos jóvenes y adultos han disfrutado a cabalidad de su experiencia en la isla. Recuerden que estas disciplinas deportivas continuarán hasta el próximo sábado 27 de febrero en diferentes instalaciones de la capital, ciudad sede de estos Juegos. Para Olimpiadas Especiales, Silvia Verónica Camacho. Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, Silvia Verónica Camacho. Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, Silvia Verónica Camacho.